La idea de la reunión es, voy a hacer una introducción acerca de los espaciadores intersomáticos, un poco histórica, digamos, de los últimos 20, 25 años y posteriormente vamos a presentar uno, dos o tres casos, lo que sea pertinente de acuerdo al tiempo, de pacientes que han requerido este tipo de fusión. Los espaciadores intersomáticos no son otra cosa que la fusión intercorporal lumbar, todas las siglas que ustedes vean terminados en LIF, lumbar interbody fusion, pues caben dentro de este capítulo. La idea es llegarle al disco por cualquiera de estas vías, por la vía, las posteriores, que son las más tradicionales, el PLIF, que es el más antiguo, recuerden que realmente el PLIF es más o menos de la década de los 50, Clonward fue el primero que colocó injertos autólogos en el disco desde la vía posterior para tratar de lograr hacer una fusión. Posteriormente vinieron las cajas metálicas de titanio y toda la tecnología que ustedes conocen. Actualmente el PLIF ya prácticamente no se hace por la tasa de complicaciones. Posteriormente vino el PLIF, que es a través del FORAMEN, es una cirugía que diseñó por allá en la década de los 80 o de los finales de los 80, el doctor Harms en Alemania. Probablemente es la cirugía más popular y que se hace más comúnmente hasta la actualidad para lograr una tasa de fusión. Y las vías anteriores y anterolaterales, el ALIF, que también tiene un tiempo relativamente largo, quien hizo o diseñó o publicó los primeros trabajos en esto fue Michael Mayer de Alemania, Daniel Rosenthal también de Alemania, a hacer el recuento histórico de que el ALIF inicialmente, por lo menos en el E4, el E5, se hacía como se hace actualmente el OLIF o abordaje pre-SOAS. Y posteriormente vino el LIF o EXLIF o DLIF, tiene varias denominaciones, que es a través del SOAS. En esta cirugía tuvo mucho que ver el doctor Pimenta de Sao Paulo y él la diseñó básicamente para tratar de sacar las prótesis de Charité que había colocado y que no habían funcionado muy bien. Sobre todo en estas dos técnicas, en el OLIF y en el E5, hay que tener en cuenta muy bien cómo es la anatomía del plejolumbosacro, especialmente en el abordaje trans-SOAS. Esta es una, unas imágenes de un paciente de hace muchos años, de por allá de 1995, es un paciente con una discopatía L5-S1 que tenía un dolor lupar y un dolor radicular. Ustedes ven las imágenes ahí de estenosis del foramen, especialmente en la flexión. Y en esa época lo que le hacíamos era esta cirugía, que era todo desde la vía posterior, colocar dos cajas de estas, dos cajas relativamente grandes para colocarlas desde la vía posterior y con su instrumentación transpedicular. Uno de los problemas es ese, precisamente, que se manipulan mucho las raíces y las complicaciones radiculares. El dolor radicular postoperatorio era relativamente común. Igualmente, las fístulas de líquido cefalorraquidio. Y entonces, esta cirugía ha caído en desuso. Y otro de los defectos de la vía posterior en general, pero en particular del plif, es que las cajas no lograban reconstruir la lordosis lumbar y por eso ha caído en desuso. Pero la utilizamos durante algunos años, nos fue de utilidad, no hicimos muchos casos de plif, pero funcionaron de esa forma. Después, desde más o menos 1998, hicimos el TELIF. El TELIF ya sea por vía abierta inicialmente y posteriormente vinieron las tecnologías por vía mínimamente invasiva. La mínimamente invasiva y la abierta siguen siendo una cirugía muy, muy como yo. No la practico mucho actualmente. Prefiero las vías anteriores como les voy a mostrar. Pero este es el caso típico, una espondilolistesis L4-L5 inestable, como ven ustedes en las radiografías dinámicas. Y que posteriormente hicimos una caja en ese segmento, una caja de TELIF. Recordar que siempre el TELIF debe llevar injertos alrededor de la caja, injertos autólogos para que funcione mucho mejor. Una de las partes más controversiales actualmente en la cirugía de columnas y hacerlo abierto o hacerlo por mínima invasión. Abierto, pues, obviamente implica una mayor agresión para el paciente para colocar los tornillos transpediculares, pues es de la forma clásica. Uno puede recurrir a una cirugía intermedia que es el abordaje de Wilse para colocar los tornillos transpediculares, que es hacer una incisión o un abordaje transmuscular mucho más pequeño. Lo hago con alguna frecuencia. O hacer los tornillos percutáneos que tan de moda están y tan recurridos son actualmente. Yo casi nunca hago tornillos percutáneos. De una vez les advierto, ya les voy a decir por qué. La fluoroscopía se utiliza actualmente. Los que tienen navegación lo hacen por navegación y se debe utilizar una ayuda óptica y de iluminación para que la cirugía sea mucho mejor. Pero es una cirugía actualmente muy recurrida. Y este es el motivo porque a mí no me gusta la cirugía transpercutánea, aunque yo respeto mucho y admiro mucho de los que lo hacen, pero el tiempo de fluoroscopia me parece que es bastante más alto, sobre todo en la curva de aprendizaje y la irradiación que en uno se da para este tipo de cirugías. No me gusta y por eso casi no lo hago. El resto, fíjense que el resto de parámetros que midieron por lo menos en este artículo son favorables a la mínima invasión. Y de hecho, pues eso está muy en boga y muchas personas lo hacen. Seguramente en el auditorio hay muchas personas que lo hacen y lo hacen de forma buena. Ahora, otro motivo por el cual no me gusta el abordaje percutáneo es que me parece que la reconstrucción que uno hace sobre todo de la lordosis de la columna lumbar no se logra tan efectivamente como con las otras técnicas. Entonces, esos son los dos motivos. Entonces, la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué el abordaje anterior? A mí me parece que uno logra una resección mucho más grande del disco. Entonces, hace una reconstrucción biomecánica mejor de este tipo de lesiones. Se logran altas tasas de fusiones y actualmente con el balance sagital y los parámetros de balance sagital, pues se logran muchos mejores resultados con las vías anteriores que con la vía posterior. Además, en pacientes de edad, sobre todo pacientes con deformidades del adulto, pues evitan algunas osteotomías de la vía posterior que son las que causan morbilidad en estos pacientes. Se puede hacer una descompresión indirecta a través del OLIF o del abordaje trans-SOAS o del pre-SOAS o una descompresión directa también en el ALIF. Y esta es la razón por la cual yo prefiero, ya en la imagen, vale más que mil palabras, en la realidad porque prefiero la vía anterior que la vía posterior. Miren el tamaño de las cajas, miren el área que cubre cada una de estas cajas, en la mano izquierda las de OLIF o la de LIF, en la imagen de la mitad de la LIF, y miren el tamaño tan pequeño de una caja grande de LIF colocada en uno de estos segmentos. Entonces, por eso me parece que se logra muchísimos mejores resultados. En general, esta es una posición de una paciente para hacerle un abordaje trans-SOAS para compararlo con el abordaje pre-SOAS. Los objetivos son realmente los mismos, eso no cambia. La diferencia más importante es en el E4 y el E5, donde la masa del músculo SOAS es más grande. Realmente es un abordaje pre-SOAS o trans-SOAS. El neuromonitoreo es muy importante en el abordaje trans-SOAS y no es mandatorio ni necesario en el pre-SOAS porque la manipulación de las raíces nerviosas del plejo presacro es muy diferente en una y en otra. En una hay que hacer, en este abordaje trans-SOAS, hay que hacer un poco de flexión lateral, sobre todo en el espacio L5, L4, lo que no ocurre con el abordaje del pre-SOAS. El riesgo radicular es más alto en el abordaje trans-SOAS y es un poco más alto el riesgo vascular en el abordaje OLIF o pre-SOAS. La resección del ligamento anterior es posible hacerla con el OLIF más no con el abordaje trans-SOAS, aunque hay técnicas actualmente que lo hacen. Y la posición del cirujano, aunque esta no es una cuestión absolutamente importante, a mí me parece que es más cómodo operar el paciente desde la vía anterior que desde la vía posterior, como es en el abordaje trans-SOAS. En el abordaje pre-SOAS, uno está en la parte anterior y es más cómodo y ergonómicamente mejor para el dolor cervical en el posoperatorio de los cirujanos, no del paciente. Esta es la forma del... Comparan con la posición del paciente anterior. Es una posición neutra, el paciente en completo lateral. Aquí está el corredor entre la cresta ilíaca y la reja costal por donde vamos a abordar a los pacientes desde L5-S1 hasta L1-L2 realmente. Está diseñado para L2-L3 y hacia abajo, pero uno puede hacer L1-L2 a través de este mismo abordaje. Esta es más o menos la posición que uno se encuentra, los elementos en el abordaje. Como les digo, el SOAS no se atraviesa como en el abordaje trans-SOAS, sino que se rechaza hacia atrás, se separan los vasos hacia adelante y el uretero, pues también a veces no los encontramos en el camino, todo esto hacia adelante y el SOAS hacia atrás. Debajo de esto, debajo de la arteria general, no generalmente, siempre está la vena ilíaca. Y esto es en general una incisión pequeña. Fíjense ustedes, se utiliza este tipo de separadores tubulares para hacer ya la cirugía, que no es otra cosa que hacer una disectomía desde la vía anterolateral y colocación de las cajas. Son cajas grandes que usualmente las rellenamos con este tipo de injertos. Entonces, una vez hecho esa introducción rápida a este tipo de cajas, pues les voy a presentar algunos casos de este tipo de patología. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta en el auditorio? Yo no tengo preguntas. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver esta, que es un caso de lo más común. Es una persona de 63 años con una listesis L3, L4. Es una mujer de 63 años pensionada con hipertensión arterial y osteoporosis, que es lo común en este tipo de mujeres con un dolor lumbar crónico y un dolor en miembros inferiores y un dolor radicular mucho más reciente. Y lo que más le afecta ahora, pues es la claudicación. Es una claudicación que le ha ido progresando. Ya ha recibido tratamiento durante todo este tiempo, como es usual, con fisioterapia, neuromoduladores analgésicos, analgésicos, opioides, bloqueos. Y esta paciente también había recibido radiofrecuencia de las carillas articulares con mejorías temporales, pero con progresión de la enfermedad. Estas son las radiografías. Ahí está la panorámica y las radiografías de la columna lumbar. ¿Algún residente quiere anotar qué ve en la panorámica y qué ve en la radiografía? ¿En la radiografía o...? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor Pablo? Mucho gusto. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Ok, muy bien. Dale. Escuchamos. Ok, aquí en la panorámica pues estamos viendo una angulación, algo de escoliosis hacia la derecha y en la sagital vemos una espondilolistesis el 4-5. Grado 1. Tendría que ver las placas en flexión y extensión a ver si... Sí. Ok. A mí me parece que hay algo de progresión de esa listesis con la flexión. Ok, perfecto. En resumida es una espondilolistesis y realmente en el 4-L5 aunque aquí es una vértebra transicional realmente pero bueno, el 4-L5 es realmente la patología. ¿Qué otros estudios le pedimos? Es igual que yo creo que todos van a decir que una resonancia magnética. Una resonancia magnética. Dale, dale. Te escuchamos. Bueno, profe. Pues aquí vemos que tiene un importante compromiso del canal, ¿cierto? Del canal y del foramen en ese nivel de las espondilolistesis. Perfecto. Por el disco predictor es que es como de... Sí. No sé, profe. Y aquí están los cortes sagitales. Señor. Ahí están los cortes sagitales. El de arriba realmente como vos lo aprecias es L4-L5 y el de abajo L2-L3 y L5-S1. Sí, señor. ¿Algo te aporta más esta vista de las de las imágenes? Bueno, importante aquí como marcador de descompresión indirecto ver la altura discal posterior y la listez después que son dos marcadores de descompresión indirecta cuando uno está pensando en algún abordaje de fusión intercorporal lateral principalmente. ¿Y cómo lo ves en este caso? En este caso la altura discal posterior está disminuida. Bueno, en este punto de estado pues tenemos una paciente mujer de la séptima década de la vida con una claudicación, un dolor radicular que ha recibido todos los tratamientos. Es decir, no, vamos a repetir un poco. Vamos a la solución. ¿Qué tipo de tratamiento? Ustedes saben que la espondilolistesis a través de la historia ha habido muchas cirugías, la mayoría de ellas efectivas, hay que reconocerlo y es una de las patologías digamos más agradecidas en la columna lumbar. Así es que ahí les dejo estas opciones. ¿Qué opina algún otro de los residentes acerca de qué cirugía harían en una paciente de estas? solo descompresión sería una opción, abordaje posterior y soporte anterior, es decir, la tradicional es artrodesis posterolateral con artrodesis intertransversa o cualquiera de las fusiones que ustedes quieran de intercorporal. ¿Quién quiere opinar? O Gustavo, no sé, Ignacio, Gustavo, ayúdeme ahí, dale. No sé qué pena, vuelvo a hablar, pues yo considero que la descompresión únicamente pues esta paciente realmente requiere algún tipo de instrumentación, ya tiene una deformidad y adicionalmente tiene la espondilolistesis. Adicionalmente una instrumentación únicamente vía posterior, esta paciente tiene alto riesgo de hacerse de artrosis y falla del material, tiene estrioporosis, es un segmento alto, estamos en 3-4 como veíamos en las imágenes, yo pensaría en un abordaje lateral, ya sea un o-lift o un-slift. Perfecto. Con instrumentación posterior. ¿Qué tipo de instrumentación, cómo la haces? Pues yo consideraría que sí, yo la había percutánea para evitar la monopiedad del paciente que ya de entrada tiene varias comorbilidades. Ok. Y yo creo que probablemente con ese abordaje mínimamente invasivo se puede hacer una buena descompresión del canal. Si la paciente continúa con los síntomas radiculares en el postoperatorio, de pronto pensarían hacer algo menos invasivo para hacer descompresión directa, pero aislaría cómo le va con la cirugía intersomática. Pablo, una pregunta. Ok. Es decir, en tu caso confías plenamente en la descompresión indirecta. Yo creo que ya tiene buenos signos predictivos para descompresión indirecta. Creo que se podría hacer el abordaje lateral y si responde bien a esa cirugía en el segundo tiempo, una cirugía percutánea para ello. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más en el auditorio o los que les gusta el TILIF? ¿Alguien le haría TILIF a esta paciente? Pablo, yo le haría TILIF porque me tengo confianza, lo he aprendido a hacer bastante bien y creo que es una cirugía que le resuelve el problema a la paciente. Perfecto. Ese es un motivo muy importante. Uno tiene que hacerlo lo que sepa y en lo que le vaya bien y en lo que obviamente también esté sustentado en la literatura. Si ustedes ven en la literatura la diferencia estadística entre todos estos tipos de cirugía no es mayor. Por ejemplo, históricamente de una decompresión simple a una artrodesis intersomática perdón, intersomática no, sino intertransversa la diferencia era un 5 o un 10%. Después cuando le agregaron los tornillos transpediculares otro 5 a 10%. Y cada tecnología no es que haya mejorado en gran forma el resultado. Realmente el resultado se mejora con cada una de las técnicas entre un 5 a un 10%. Entonces agregar otro instrumental pues también tiene sus bemoles como es el conocimiento de la técnica. Oigo mucho ruido por ahí. Ya. bueno alguien más Gustavo ¿qué opina? Sí pues una de las digamos que uno de los análisis que hay que hacer con toda la información es realmente el paciente que necesita hacer y es un paciente que no tiene una deformidad sagital importante no tiene una deformidad coronal importante aparentemente no tiene ningún problema digamos ninguna disparidad significativa entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica entonces el paciente básicamente lo que necesita es el manejo digamos puntual del problema o del síntoma entonces con una ortodesis l4 l5 y descompresión es suficiente digamos que todo depende mucho de la de la de la habilidad del cirujano yo creo que todas las opciones son válidas siempre y cuando se digamos que se respeten los principios de de no alterar el balance sagital yo pues yo lo haría de cualquiera de las dos formas yo pienso que un ex leaf le iría muy bien yo después comentaré algo del oliv de por qué todavía el oliv no me convence tanto pero por un t-leaf también se pudiera resolver el caso ok ok gracias en cualquiera de las técnicas por vía anterior recuerden siempre hay que analizar dónde están los vasos cómo están los vasos y cómo está el psoas en este caso particular pues para cualquiera de los dos abordajes fíjense que en el E3 L4 el psoas ya disminuye en forma considerable de volumen y ya hacerlo trans psoas o pre psoas la verdad es que no es que haya una gran diferencia la ventana para el abordaje pre psoas está muy buena en este caso y el abordaje trans psoas pues a este nivel tampoco es que ocasione muchas lesiones radiculares como si las ocasiona acá abajo en el otro segmento donde ya está bifurcada la horta ya están las ilíacas y donde el psoas es bastante más grande y el plejo lumbosacro está un poco más adelante entonces realmente pues a este nivel la diferencia no es extraordinariamente grande el resultado me parece a mí que es bastante parecido ya el residente y Gustavo lo anotaron pues la relación entre el entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar no es alta fíjense una cosa que es muy importante en la en la etiología actual de cuáles se considera cuál es la etiología de estos pacientes es el tipo de curva que tienen los pacientes en el perfil de la radiografía panorámica los pacientes con espondilolistesis tienen atender unas curvas de Roussoli acuérdense que Roussoli clasificó de 1 a 4 las curvaturas entre más alto pues es mayor la incidencia pélvica esta paciente debe tener por ahí sus 50 55 de incidencia pélvica y estos pacientes con Roussoli altos tienden a ser espondilolistesis degenerativa es un factor bastante importante a tener en cuenta otra recomendación es procuren siempre analizar a todos estos pacientes así sea con una patología muy segmentaria como es este caso como una deformidad eso les va a ayudar en la parte práctica en la parte académica mucho es decir a todos medirles la incidencia pélvica la lordosis lumbar la cifosis dorsal la línea de plomada y todos esos parámetros les va a ayudar no tanto en estos casos sencillos pero a medida que vayan viendo pacientes con mayores complicaciones eso les va a ser más con deformidades mayores va a ser de mayor utilidad para resolver sus casos eso es muy importante a veces a nosotros se nos olvida de hecho a veces uno no pide la radiografía panorámica y eso ayuda mucho a analizar los casos bueno entonces yo creo que pasamos ahí ya hay una alternativa de hacerlo por vía anterolateral otro por vía posterior yo creo que esas son las dos alternativas más comunes realmente nosotros lo que hicimos fue esto es una caja por vía anterior una caja de Olif de abordaje presoas y unos cuatro tornillos transpediculares largos lo más gruesos que podamos a pesar de la osteoporosis yo no acostumbro a cementar estos pacientes pero si trato de colocar los tornillos más convergentes en el plano coronal y más disvergentes en el plano en el plano en el plano sagital yo veo incluso en los expertos en tornillos percutáneos que no es fácil lograr este efecto con los tornillos percutáneos no sé qué opinen ustedes esto lo hice con un abordaje de Wilse recuerde que el Wilse es un abordaje también mínimamente invasivo pequeño rápido y con poca irradiación o con la misma irradiación que lo haríamos con un abordaje abierto no sé algún comentario acerca de la solución profesor no se ve muy bien se ve muy bien una de las una de las inquietudes que pues como para empezar a comentar la situación es que a mí él me deja yo no yo no hago LIF o sea no tengo experiencia en LIF hace un tiempo estamos haciendo o estoy haciendo cada vez más más de LIF ex LIF o como como se llame pero me queda la inquietud de cómo la lordosis que uno gana con el LIF con el LIF se puede puede ser similar a la que uno gana con el con el ex LIF porque es que digamos que la caja no queda digamos tan anterior como en el ex LIF y muchas veces queda oblicua entonces me parece a mí que cualquier cosa que quede oblicua en la columna lumbar genera pérdida de la lordosis esa es una anotación importante pero realmente en la vida diaria eso no ocurre Gustavo la verdad es que la caja queda menos perpendicular en el en el LIF que en el ALIF a pesar de que uno hace la famosa maniobra ortogonal pero en el E4 y el E5 especialmente cuando la masa muscular es grande y vuelvo a insistir que es en el E4 y el E5 donde es más difícil cualquier técnica pero especialmente estas dos técnicas pues es un poco cierto pero fíjate que en este nivel en el E3 y el E4 la diferencia es mínima y en espondilolistesis puras del E4 y el E5 donde el SOAS es grande pues a pesar de que queda un poquito oblica como se les mostró en una diapositiva hay varios artículos que demuestran que eso no afecta el resultado y si la mejoría por ejemplo en pacientes con escoliosis degenerativa el resultado es en mi opinión bastante similar yo hice muchos abordajes transoas yo lo abandoné no porque sea más bueno o menos bueno que este sino que me parece que es un poco más dispendioso y tiene un poquito más de complicaciones y lo otro es que por ejemplo en pacientes con deformidades del adulto a mí me parece fundamental es el punto clave de la cirugía es tener un soporte anterior en el E5 S1 y en el E5 S1 no es posible hacerlo por el abordaje lateral como si es posible hacerlo con este abordaje uno hace el E4 L5 L5 S1 con el paciente en decúbito lateral y es un abordaje bastante rápido y bastante efectivo lo otro es el neuromonitoreo en el neuromonitoreo en el E4 L5 es absolutamente mandatorio mientras que en el OLIV no es mandatorio igual uno se acostumbra a hacer neuromonitoreo y ese no es un problema mayor sin embargo pues eso agiliza un poco la cirugía obviamente en estos casos hay que tener cuidado con el estudio vascular de estos pacientes una pregunta profesor Pablo en pacientes con osteoporosis como esta paciente considerando que la caja del OLIV queda digamos no queda apoyada en los bordes de la vértebra usted como qué resultados ha tenido pues porque se sabe que puede puede tener digamos más problemas de subsidencia en los pacientes de esas con esas características sí realmente eso es cierto los pacientes con osteoporosis con el abordaje transsoas o con el abordaje presoas tienen más tasa de subsidencia hay que ser cuidadoso en preparar los platos terminales no ser tan agresivo colocar una buena cantidad de injerto en las cajas y ojalá si cabe alrededor más injerto si es posible autólogo y tener vuelvo y les insisto unos tornillos largos y lo más anchos posible para tratar de proteger esas cajas he tenido subsidencia sí eso afecta el resultado final a largo plazo no mucho pero yo no he tenido que revisar una caja por subsidencia o por pseudoartrosis la verdad no ahora otra cosa muy importante es que la caja no siempre es posible a veces que quede de lado a lado del cuerpo vertebral para que tenga un sostén en el plato mucho más grande la mayoría de estas cajas son de entre 10 12 milímetros de altura y normalmente entre 50 y 55 milímetros de largo siempre con angulación ya sea de 6 o de 12 12 grados de acuerdo a lo que necesite cada paciente entonces fíjate si uno reconstruye bien la lordosis de ese paciente y el balance sagital de ese paciente también disminuye un poco la tasa de subsidencia pero si la subsidencia es un problema en estos pacientes bueno entonces si no hay ninguna otra pregunta voy a pasar a otro a otro caso creo que vamos bien cierto si a otro caso un poquito diferente este este es su nombre les voy adelantando es un hombre de 41 años es un hombre joven como ven comerciante tipo activo que tiene un dolor lumbar de 2 años de evolución ahí está la escala análoga visual 5 sobre 10 y un dolor radicular el 5 derecho de 2 meses de evolución un poco más intenso el examen neurológico es completamente normal y tiene signos de irritación radicular este es un caso de todos los días mejor dicho no tiene ningún misterio esta es la resonancia magnética de esta persona cuando consulta en esa ocasión entonces alguno de los residentes quiere hacer algún comentario de lo que vemos en esas imágenes doctor Oscar Moreno adelante muy buenos días profe buenos días bueno muy bien aquí estamos viendo dos cortes de resonancia ambas en secuencias de 2 del lado izquierdo vivenciamos los cortes agitales lado derecho la pantalla cortes axiales podemos vivenciar cambios degenerativos a nivel de la columna son evidentes a nivel del disco L4 L5 L5 S1 hay colapso importante de la altura del disco como tal y protrusión discal eso lo confirmamos aquí en las imágenes axiales donde vemos que hay una importante estrechez a nivel del foramen del lado derecho aquí exacto del lado derecho además hay cambios asociados a nivel facetario es evidente ver ahí el edema a nivel facetario hipertrofia facetaria todas estas cosas condicionan al dolor con el cual consulta al paciente sería ideal en esta imagen o en este paciente tener imágenes de radiografía por la resonancia pareciera que hay una rectificación de la lordosis pero sería ideal tener una radiografía lateral paciente de pie para mirar si en verdad hay rectificación de la lordosis o no bueno ahora te muestro las radiografías pero bueno este paciente está en estas condiciones en ese momento un dolor radicular de corto tiempo de evolución y un dolor lumbar crónico en este momento no les voy a mostrar más imágenes me gustaría la opinión de acerca de qué hacerle a este paciente si necesita tratamiento médico más tiempo bloqueos o disectomía simple ya sea con microscopio abierta o con endoscopio o si de una vez lo pasamos a una artrodesis no sé a ver el mismo residente qué opina o alguno de los otros Oscar bueno profe por lo que veo ahí pues no hay no hay liste lo ideal sería ver imágenes para ver si hay alguna inestabilidad en esos niveles pero no hay inestabilidad no hay inestabilidad tranquilo no hay inestabilidad entonces si no hay inestabilidad este paciente si se beneficia de una descompresión localizada a nivel de la raíz del E5 el programa del E5 para mejorarle su dolor yo creo que no hace falta pues en este momento de inestabilidad de la escoliosis pensar en una fusión intercorporal en este momento ¿cuál es tu experiencia en cuanto al dolor lumbar y la descompresión o solo piensas en aliviar el dolor radicular en este paciente te recuerda un poco la clínica dolor lumbar crónico menos severo pero un dolor radicular en este momento importante ¿o qué le dices al paciente lo voy a aliviar ¿de qué? no en este caso dolor dolor radicular es que ahí se ve la estenosis a ese nivel a nivel del lado derecho la idea sería enfocarme en ese dolor como tal la parte de la hipertrofia vegetaria y el herma que tiene ahí pues uno lo podría aliviar con con los bloqueos adicionales pero el dolor radicular se necesita su descompresión ¿qué tipo de bloqueos? este paciente le necesitaría un bloqueo facetario pero ahí es evidente el edema a nivel de de esas facetas es un bloqueo facetario y diría muy bien es decir según lo que te entiendo en tu opinión la mayor parte del dolor lumbar en este caso es de origen facetario no de origen discal ¿de acuerdo? sí señor entonces te enfocarías más por las facetas en cuanto a la lumbalgia ¿y qué opinas de los cambios MODIC que tienen el E4 o el E5 o no te parece que tenga cambios MODIC? sí claro profe y ese edema a nivel de los platillos en las placas terminales a veces en los niveles vertebrales esto también pues genera dolor pero no le veo pues como signos de aire no le veo otras cosas pues asociadas que generen o me sugieren dolor viscal igual el dolor viscal cuando uno enfoca la patrulla al dolor viscal es algo muy complejo lo primero uno tiene que descartar todos los otros otras causas de dolor lumbar sin facetario radiculares y casi que el dolor viscal es un diagnóstico casi que descarte al final si ya vemos que todo lo demás no mejora pues nos enfocamos en el dolor viscal pero es casi que un diagnóstico descarte bueno perfecto alguien tiene alguna otra opinión en ese sentido en cuanto a la relación dolor lumbar entre facetas discos y dolor radicular en este caso cuando uno hace simplemente descompresión el objetivo es mejorar el dolor radicular o sea que en este paciente yo creo que no vamos a tener mucha recuperación del dolor lumbar pero por lo que yo entiendo en los estudios de fusión a largo plazo no hay diferencia en cuanto al dolor lumbar si fusionamos o no o sea que yo en este caso solamente haría una descompresión como lo dijo Oscar ok perfecto alguien quiere opinar acerca del concepto que acaba de dar el doctor Ignacio acerca de que a largo plazo el dolor lumbar no cambia en cuanto a fusión o no fusión Gustavo ¿qué piensas? o no sé quién más esté por ahí Julián pues a ver profesor yo creo que el manejo del dolor lumbar es es un tema que es complejo y depende mucho como del conocimiento del paciente este paciente pues digamos que aparentemente no tiene ninguna otra causa del dolor que no sea la enfermedad distra y la compresión radicular pues no parece estar de forma no parece tener además un paciente de 41 años no parece tener ningún tipo de de imbalanza espinal que aumente los síntomas entonces digamos que que no está mal manejar la radiculopatía y considerando que es un paciente joven darle pues como 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 algún tiempo intentando algunas intervenciones digamos entre comillas menos invasivas para la mejoría del dolor axial todo lo que dijeron pues digamos que aplica o sea las intervenciones los bloqueos la redfecuencia las intervenciones en el disco todas estas cosas que aunque digamos también tienen algunas limitaciones pues hacen parte del manejo del dolor lumbar pero no digamos que para mí es muy claro o sea si un paciente a largo plazo definitivamente no se controla de los síntomas axiales obviamente vuelvo y repito o sea esto depende el manejo de la lumbar depende mucho del conocimiento muy cercano de cada uno de los pacientes si se pudiera beneficiar de una fusión intercorporal 4551 pero digamos que inicialmente con los datos que hay pudiera ser que la radiculopatía sería como uno de los objetivos iniciales y en la evolución mirar si es importante hacer una fusión ok gracias Gustavo entonces continuamos el paciente ya tenemos claros estos conceptos el paciente realmente en ese momento se le hicieron mire 18 meses después vuelve el paciente se le hicieron dos bloqueos perirradiculares se le hicieron dos bloqueos facetarios así como se sugirió no se intervino tuvo mejoría de la radiculopatía tuvo mejoría temporal pero no tuvo mejoría de la lumbalgia con ninguno de los dos bloqueos y el paciente siguió en este momento con su lumbalgia y con su radiculopatía y ahí está una escala que usamos con alguna frecuencia para ver la incapacidad de estos pacientes está en un 46% entonces en este momento digamos que la radiculopatía y la lumbalgia son parejas el paciente le afecta su calidad de vida y su actividad profesional entonces lo tenemos 18 meses después esta es la resonancia 18 meses después no sé si ven alguna diferencia o la ven bastante similar en lo personal veo bastante similar no sé si alguien quiera hacer algún comentario la imagen de la derecha la de arriba es L4 L5 ahí está marcada y abajo es L5 S1 y estas son las radiografías que pedían hace rato algún comentario de las radiografías simples y dinámicas hay un hay un detalle importante en este paciente y es el patrón sagital perfecto a mí estos pacientes tienen es un patrón de rosolí bajo uno o dos dependiendo de las medidas y la característica de estos pacientes es que es un patrón de carga axial que con frecuencia se asocia a enfermedad fiscal digamos que a mí de estos pacientes no me gusta no me gusta específicamente eso que con frecuencia uno con mucho entusiasmo les hace una fijación intercorporal y algunas veces ve que la mejoría no es tan sustancial como uno como uno espera y es por eso es porque el patrón sagital digamos que es muy agresivo con los discos intervertebrales y con frecuencia quedan con algún dolor residual pero pero no está claro pues el paciente no ha mejorado de los síntomas axiales con esa enfermedad fiscal y nuevamente conociendo el paciente y conociendo la evolución del paciente yo pienso que se puede beneficiar una gestión intercorporal ¿Qué le harías? ¿Qué le harías? Pues habría que mirar como todos los parámetros agitales pero a mí me gustaría mucho mejorar una incidencia pélvica de 56 una lordosis lumbar de ¿cuánto profesor? 46 pues digamos que no tiene un mismatch favorable aceptable pero tiene una lordosis fraccional o la curva lumbar baja digamos que no es aceptable y un pelvictil cercano digamos a la normalidad o un pelvictil que definitivamente no es el ideal en un paciente entonces en este caso yo sí trataría de mejorar el perfil sagital haciendo fijaciones intercorporales vía anterior para mejorar el patrón sagital bueno alguien más quiere opinar aquí están nuevamente las mismas opciones en este paciente vuelvo y le repito el paciente persiste con su lumbalgia persiste con su radiculopatía ahí le agregué levanta la mano a ver gracias Ignacio dale doctor Carlos parece que fue un error pablito y doctor Ignacio buenos días hola Carlos dale Carlos te escuchamos hay algo que me llama a mí la atención y es que el odvestre se toma tardíamente y no tempranamente yo no entiendo esa parte porque no se realiza en la fase inicial del paciente si ese es un indicativo del estado de salud del paciente y nos puede dar tempranamente que discapacidad o que afectación de su estado de salud tiene ese paciente y nos puede dar una indicación de una reacción quirúrgica más rápida que gastar un tiempo haciendo procedimientos conservadores que en realidad prolongan el sufrimiento del paciente tú tienes un bestial de 46 en el en el segundo en la segunda valoración ya es un indicativo de que hay que resolver ese paciente y no desde el punto de vista conservador sino desde el punto de vista quirúrgico ok esa es una es una apreciación que quiero hacer en este momento gracias carlos pero te doy una vez que aprovecho ahorita te respondo esa una vía lateral y iría por los dos niveles 4 5 y 5 1 ok esa es la la posición que yo tendría en este caso oliv l4 l5 y aliv l5 s1 es correcto 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 perfecto y a gustavo le entendí también un abordaje anterior cierto sí ahora te respondo lo de los mestri la verdad lo de los mestri no lo coloqué en la parte inicial porque no se lo tomé porque decidimos rápidamente que no era quirúrgico en ese momento o decidí porque eso no fue una decisión de una junta porque lo vi le dije bueno le voy a dar la oportunidad de eso y no se lo tomé por ese motivo es probable que sea cierto uno se toma un tiempo un poquito más prolongado en hacer este tipo de clasificaciones y la verdad creo que en mi práctica solo lo hago cuando el paciente decido que va a hacer cirugía pero sí me parece que esa es una anotación buena uno lo debería hacer con más frecuencia en los pacientes también que no tienen necesidad de cirugía y de pronto o por lo menos creemos que no tienen necesidad de cirugía en esos momentos pero gracias por la anotación y esa es la la realidad alguien más opina alguien le haría clif alguien le haría una prótesis discal en fin ahí les puse la quinta opción una prótesis discal un paciente joven con dos discos o una cirugía híbrida una prótesis en L4 L5 y una LIF en L5 S1 alguna otra opinión ya sea de los residentes o de los profesores o seguimos bueno bueno si no hay más opiniones entonces estamos en que hay dos opciones una opción hacerle el abordaje lateral con OLIF en L4 L5 y L5 S1 a ver alguien quiere hablar que llame la mano bueno entonces sigo vuelvo y les muestro este esquema de todas las opciones que tenemos en estos pacientes yo realmente lo que le hice fue esto una LIF stand alone pues stand alone no con cajas autobloqueadas en los dos niveles ese es el el posoperatorio temprano de este paciente alguien quiere opinar Gustavo como le parece no se ve muy bien se ve muy bien en cuanto al patrón sagital se ve que la la dosis fraccional ahí en la columna lumbar baja mejoró mejoró significativamente me queda me queda la duda de la radiculopatía porque el hombre tenía algo de estrechez ahí en el regreso lateral derecho como le fue con la radiculopatía profesor mejoró completamente de todos sus síntomas mejoró tanto que volvió el paciente con el tiempo ahí está lo que acaba de decir Gustavo la mejoría muy considerable de estos patrones esto es más o menos tres años después ustedes ya ven la clara densidad dentro de la caja lo que indica que ya hay una fusión y este es más o menos el comparativo con el correr del tiempo ellos pierden algo un poquito en cuanto a su algo de subsidencia de todas maneras ocurre pero clínicamente el paciente está bastante bastante bien a los que opinaban no me acuerdo quién opinó acerca del dolor facetario ustedes creen que estos pacientes mejoran de su dolor facetario de tenerlo o no tenerlo o no pero claramente lo que anota Gustavo es cierto el patrón sagital mejora considerablemente ahora otra controversia otra controversia que es importante en cuanto al alif en el 4 el 4 el 5 miren cómo estaban los vasos en este paciente miren acá arriba muchos consideran que no se puede hacer alif cuando está esta vena en esta posición y presiden por lo por esta situación anatómica ser un alif o un ex-lif alguien quiere opinar de eso o alguien tiene experiencia la otra gran ventaja del alif en este caso es que evitamos los tornillos o el abordaje posterior si ya personalmente creo que es posible hacerle en este tipo de pacientes jóvenes con buena calidad de hueso se puede hacer alif stand alone sin necesidad de los tornillos transpediculares con un resultado bueno y en qué pacientes lo considero yo en hombres menores de 55 años y en mujeres menores de 45 años en esos pacientes no hago en uno o dos niveles el abordaje posterior con el resultado bastante bueno yo les advierto acerca de que pueden necesitar hacer un abordaje posterior pero en menos del 10% es necesario este es más o menos les hago un poquito de introducción acerca de la alif esta era la posición que utilizábamos hace 20 22 años la primera posición que era la posición en da vinci digamos con las piernas abiertas y uno se ubicaba aquí en la mitad del paciente posteriormente lo hacemos en una posición neutra generalmente son pacientes relativamente jóvenes no utilizo cirujano general ni vascular para hacer el abordaje hace muchos años no lo hago me parece que uno tiene con experiencia menos complicaciones que lo que tienen ellos porque la mentalidad de ellos es diferente en cuanto al abordaje que la nuestra ahora en otros países hay cirujanos de abordaje para este tipo de cirugía que realmente lo hacen de una forma muy experta por ejemplo Salvador Brown es una persona un cirujano vascular en Los Ángeles que tiene una experiencia muy vasta en esto vive de hacer abordajes anteriores todos los días en un grupo de cirujanos de columna en Los Ángeles entonces son personas con una experiencia muy grande pero en Europa y algunos aquí en Latinoamérica lo hacemos sin necesidad del cirujano de abordaje por lo menos en la experiencia propia mía es bastante buena en el E4 el E5 que es donde más controversia hay en la inmensa mayoría de casos es posible hacerlo se llega completamente anterior al disco no les muestro más detalles porque pues no es el objetivo de la charla pero se logra un abordaje completamente anterior y es la mejor forma de hacer una disectomía no hay otra forma mejor incluida los abordajes transsoas y pressoas de hacer una disectomía amplia porque tiene la ventaja de hacer una disectomía grande y además hacer la descompresión directa gustavo y la descompresión indirecta por eso mejoran estos pacientes tanto en las compresiones tanto de hernias extruidas como de estenosis foraminal la mayoría de pacientes no necesitan ninguna cirugía por vía posterior esto es un artículo para decirles que el stand alone es una posibilidad muy buena en pacientes jóvenes ustedes ven ahí no sé cuántos pacientes son es un número importante de pacientes 118 pacientes hombres mujeres uno y dos niveles con un muy buen resultado clínico sin necesidad de hacer un abordaje por vía posterior bueno eso era algún otro tenemos tiempo para otro caso o no gustavo yo pienso que sí sí tenemos tiempo una pregunta profesor Vera usted piensa que en este momento usted hubiera obtenido el mismo resultado en ese paciente con un O-LIF es probable que el mismo resultado clínico pero desde el punto de vista comodidad del paciente me parece que el O-LIF es una mejor decisión en este mismo paciente hoy le haría la misma cirugía un O-LIF en los dos niveles para mí el O-LIF es la cirugía más efectiva en cuanto a mejorar los síntomas de los pacientes especialmente dolor axial si a mí me ponen a comparar el agradecimiento de los pacientes cuando hago estos tipos de cirugía los más agradecidos son los de cirugía tipo O-LIF el paciente se siente mucho más seguro generalmente puede llevar una vida completamente normal incluida actividad deportiva y me parece que la O-LIF tiene ventajas con respecto al O-LIF al O-LIF y al Transoas al Ex-LIF entonces yo sigo haciendo muchos Alif están alón en personas jóvenes y me parece que les va muy bien por ejemplo pacientes con hernias masivas centrales pacientes con síndrome de caudaquina con una hernia grande masiva central me parece que es la cirugía ideal uno se evita las cirugías tan a veces que terminan tan agresivas por vía posterior porque no es posible sacar bien esos fragmentos entonces sigo haciéndolo me parece muy efectiva no sé si haya espacio para otro caso Nacho pero antes de eso me gustaría que nos puntualizara usted en qué casos considera que la descompresión indirecta realmente es efectiva bueno la mayoría de casos es efectiva yo en qué casos de una vez les hago por ejemplo una descompresión directa en pacientes que tienen una estenosis muy severa a nivel foraminal central y foraminal en pacientes que tienen quistes facetarios asociados a la estenosis también le hago la descompresión indirecta la descompresión posterior no procuro no tener que hacer un segundo tiempo quirúrgico para evitarme esas situaciones o en pacientes que tienen espondilolistesis en los cuales no logro una buena reducción anatómica de pues una buena reducción anatómica y quedo con la duda de ese tipo de situación venga le muestro un caso de eso así en forma rápida rápida para para hacerle un ejemplo de eso no me voy a detener porque ya veo que se nos pasó el tiempo esta es una mujer como todas estas pero le voy a hacer énfasis en esa situación lo mismo una espondilolistesis L3-L4 y una discopatía L4-L5 con una estenosis importante o más importante en L3-L4 que en L4-L5 pero fíjense en este detalle esta es la imagen la imagen transoperatoria y entonces uno ve que en L4-L5 logramos una buena reducción la caja está muy bien pero en L3-L4 no en este caso uno se pregunta los pacientes cuando uno utiliza percutáneos uno deja este paciente en esa posición probablemente no entonces le hace un abordaje abierto en mi punto entonces me parece que este tipo de casos son ideales para hacer ya en el abordaje posterior en este caso hicimos descompresión aquí prácticamente una osteotomía de Smith-Peterson y miren cómo mejora el plano sagital de estos pacientes estos casos me parece a mí primero que es una gran ventaja de la cirugía ya sea de Wilsey o abierta comparado a los percutáneos en estos casos me parece que los que utilizan solo tornillos percutáneos tendrían dificultad en lograr este resultado uno y dos de una vez decido hacer la descompresión ahora lo que yo he tenido de experiencia en cuanto a la descompresión posterior en estos pacientes es que es mucho más fácil porque uno soltó y algo se logró y entonces la descompresión la foraminotomía la facetectomía lo que tengamos que hacer por vía posterior es mucho más rápido y no se pierde mucho tiempo en ese sentido entonces procuro decidir rápido y en el mismo tiempo quirúrgico en qué pacientes hacer esta descompresión indirecta y me parece que este caso que les tenía ahí en reserva me parece que ejemplifica bien esa situación te respondí Gustavo si profesor muy bien muchas gracias bueno alguna otra cosa más preguntas doctor Pablo me parece que fue una una reunión maravillosa no sé si tengamos tiempo para el otro caso porque ya son las 8 y ya se nos empieza a desconectar la gente usted dirá yo estoy libre Gustavo ¿qué opina? yo creo que bueno podemos presentar otro caso pero que el profesor nos muestre ahí como la experiencia sin discusiones con los residentes bueno va a mostrar entonces espérate este este ya lo presente así sea rápido pero entonces voy a mostrar un caso un poco más complejo con algunas más dificultades esta señora que tiene un poco más de complicaciones es una mujer de 69 años como ustedes ven ahí que tiene artritis reumatoidea pero además tiene secuelas neurológicas de dos episodios de lo que aparentemente fue dos Guillain-Barré ella dice que en su juventud y luego cuando era adolescente tuvo un Guillain-Barré o lo que parece fue alrededor de los 30 años tuvo otro episodio que le dejó algunas secuelas especialmente en la marcha entonces posteriormente comenzó con un dolor lumbar nuevo es decir ella refiere que era un dolor diferente y un dolor en las extremidades que a pesar de su déficit motor residual le incapacitaba mucho para caminar y hacía que sea mucho más difícil su vida esta es la resonancia magnética entonces no me voy a detener mucho pero fíjense ustedes que tiene patología degenerativa desde L4 L5 L3 L4 con protrusiones permítanme en múltiples niveles con una canal muy severamente estrecho aquí en L4 L5 con una listesis a ese nivel pero fíjense que hay estenosis en varios niveles estas son las radiografías que hay inestabilidad aquí en L4 L5 pero estas radiografías fíjense ustedes que la paciente tuvo que estar sentada para hacerlas porque el dolor no le permitía estar de pie y en una radiografía de pie que se le hizo con previa analgesia esta era la posición que tenía la paciente era una posición anómala desde el punto de vista fisiológico es una posición que agota rápidamente a los pacientes es decir el cono de protección de la columna está completamente alterado y por eso esta paciente seguramente tenía estos problemas es una paciente compleja una paciente mucho más difícil de las que acabamos de ver con una incidencia pélvica de 50 con una lordosis lumbar de 32 es decir el mismatch la del gap es mucho más alto con una hipolordosis segmentaria de S1 a L4 y tiene todos estos parámetros afectados yo le hice el gap ustedes saben que el gap es unos parámetros muy buenos que utilizan en Europa para analizar estos pacientes el gap estaba relativamente alto entonces una paciente de esta significa ya un problema más difícil de resolver con problemas de estenosis con problemas de balance discal con problemas de secuela neurológica con problemas de osteoporosis por su artritis reumatoide y su consumo crónico de esteroides Gustavo así en forma rápida ¿qué opinas y qué le harías? pues esta es una paciente que ya tiene un imbalance el SBA es de dos centímetros y tiene un imbalance muy severo sería muy importante revisar y tener unas placas en decúbito para mirar qué tan flexibles son las curvas y qué tanto corrigen y de acuerdo a eso definir qué tan extensa tiene que ser la intervención pero grandes rasgos pues es una paciente que necesita una instrumentación extensa hasta la columna dorsal apoyada en la pelvis considerando la insuficiencia neuromuscular de base y creo que pues si es una deformidad flexible que eso es lo que parece con cajas de triación intercorporal se puede mejorar a los dos y muy posiblemente apoyarse en la columna dorsal baja si la 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 ya esta es una paciente operada hace más o menos unos dos años Hasta ahora el disco L5-S1 ha persistido bien. Mire cómo ha mejorado. Esta es una radiografía 18 meses después de la cirugía. Los parámetros, como ustedes ven, han mejorado considerablemente en todos los aspectos. Que vaya a ser un déficit, un deterioro del disco L5-S1. Es un riesgo que corremos, pero si se presenta habría que resolverlo. Ustedes saben que en este tipo de instrumentaciones largas puede haber o complicaciones en la parte proximal o complicaciones en la parte distal. Son más comunes las complicaciones en la parte proximal. La cifosis proximal en los pacientes con deformidades del adulto es bastante alta. En algunas series hasta el 20-30% de los pacientes presentan complicaciones tardías. Esas son las que hay que tener en mente y por eso es que es tan importante hacer el análisis que acabó de hacer Gustavo con respecto a todos los parámetros de estos pacientes. Fíjense que logramos hacer un índice, una mismatch, incluso nos pasamos un poquito, que es algo bueno. Ustedes acuerdan que los parámetros de Schwab para corrección de la lordosis de las deformidades del adulto, más o menos 9 grados con respecto a la incidencia pélvica y la lordosis lumbar es buena. Sin embargo, en los parámetros del grupo europeo del GAP es un poco más exigente y es preferible irse por encima que por debajo. Cosa que no siempre es posible hacerlo, ¿no? En esta paciente pues con las cajas y utilizando la flexibilidad de esa columna logramos hacer con tres cajas a este nivel y una osteotomía. Creo que fue en el E3-L4, una osteotomía de Smith-Peterson logramos corregir en forma adecuada esta deformidad. La paciente hasta ahora ha tenido una muy buena respuesta en cuanto al dolor. Sus problemas de marcha, pues aunque persisten por el déficit secuelar, pues recuperó su capacidad de caminar sin dolor y sin mayores problemas con un bastón. Ya no utiliza un caminador. El Global Tilt, que es otro parámetro importante, también mejoró lo mismo que la línea de Aplomada, la línea de C7. ¿Alguna opinión? Se ve muy bien, profesor. Profesor, una pregunta a usted. ¿Qué piensa o qué experiencia tiene o qué tan factible, de acuerdo al riesgo de complicaciones? ¿Qué piensa de la liberación del ACR, de la liberación de la columna anterior, con cajas hiperlorbóticas expansibles? Ok. A mí me parece que es muy bueno, es una técnica muy buena. No en este tipo de lesiones tan flexibles, pero en pacientes que tienen un poco más de rigidez, digamos, en muchos niveles. Entonces, lo hago, hago la liberación del ligamento vertebral común anterior, pero además, y me parece importante, y eso no sé si está muy bien descrito en la literatura, hago osteotomías laterales. Es decir, pacientes que tienen esos osteofitos tan grandes y que a veces uno dice, ahí no le va a caber una caja, pues reseco los osteofitos y con un cincel muy lentamente voy buscando el disco hasta liberarlo, hasta pasar al lado contralateral. A veces le pongo caja, otras veces no le pongo caja, pero esa liberación de ese disco que en el preoperatorio estaba rígido, y no solo es analizar la rigidez de estas curvas desde el punto de vista global o regional, sino también segmentario. Uno dice, bueno, el disco L2, L3, por decir algo, está fijo, a ese le hago una especie de osteotomía anterolateral o una osteotomía anterolateral para liberar ambos lados del disco, y eso ahorra la agresividad de la cirugía a nivel posterior, y eso indudablemente influye en el resultado de complicaciones transoperatorias o posoperatorias tempranas de estos pacientes. Y logramos así hacer osteotomías menos agresivas desde el punto de vista posterior. Pero, como te digo, lo utilizo en esas deformidades que son más rígidas. La liberación de ligamento vertebral común anterior con el OLIF, obviamente con el ALIF en el E5-S1 es muchísimo más fácil que hacerlo que con el transsoas. Y por eso les decía, en los pacientes que tienen compromiso del E5-S1, me parece fundamental colocar una caja de ALIF en el E5-S1. Y casi que independiente de la edad, esa sí no tiene la contraindicación que tiene en el E4-L5 que puede haber embolismo arterio-arterial por arteriosclerosis de esos pacientes añosos. Así es que sí me parece fundamental liberar la columna anterior en estas deformidades. Con el OLIF es más fácil, se pueden hacer osteotomías y se logra un resultado así como este, que es fundamental. Y te digo otro detalle. A mí no me gusta la cirugía single position. ¿Por qué no me gusta la cirugía single position? A pesar de que yo he escuchado a varias personas que lo hacen con frecuencia de que logran la misma lordosis que si uno pone prono al paciente. A mí me parece que uno colocando prono al paciente, así sean en deformidades un poco rígidas, uno logra un poquito más de lordosis que en la single position. Y esa lordosis, incluso Lenke habla que uno puede lograr entre 12 y 14 grados, que prácticamente un Smith-Peterson con solo una buena posición del paciente prono en deformidades. Así es que yo siempre coloco el paciente en prono después de una cirugía lateral o anterior. No lo dejo en la single position. Es una cosa discutible, pero bueno, esa es mi práctica y mi idea acerca de este problema. Completamente de acuerdo, profesor. Una de las enseñanzas grandes del doctor Viale siempre nos comentaba que la posición en prono es fundamental. Siempre, siempre, siempre extender las caderas, que con eso uno gana muchísimo. Claro. Perfecto, esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.